BASURA CARAJO BASURA CARAJO Dijan en hablar huevadas Yo te quiero que me metes en tu casa Me vienes al huevo y a verte de nuevo Pierda y mierda, vete desde el Congreso Muerto Chóvez, sucio de mierda Muerto Chóvez, sucio de mierda Primero amenazas al juez a partir No llegan tus huevadas, te debes morir Gritas y gritas dentro del Congreso La vieja de mierda Está de regreso Fuera de mierda, vete desde el Perú Nunca existe nada por nuestro Perú La vieja placera, está de regreso Vieja de mierda, vete desde el Congreso Tu mancha de acusada ya me tienen gasto Se compran a un marica aunque no quiera el Perú Vieja de mierda, ¿de dónde está el gruñero? Será que es verdad que lo robaron del Congreso Gracias a ustedes, no es el Perú, cuesta trabajo Consultados y en las redes que dicen mentiras Totalmente rato Cívica de mierda, vete desde el Perú No queremos más de Estado ni peor sus opiniones Muerto Chóvez, fea de mierda Muerto Chávez, fea de mierda Tu partidos de ruedores destruyen a sus sabanías Con sus mensajes y sus errores no destruyen cada día Putos de mierda, alárguense del Perú No queremos atraerores y peor a perdedores Tira de cruzar los zapatos del acto Sus mentiras y opiniones nos confunden tanto Hay los brujos de peruanos, la que vinieron a inventar La mano pone una moneda para zapatos Es normal, partido de Y hasta la fina detrata al Perú Contrasta, Estado de ladito de mierda Muerto Chávez, va a asegurar Jórate a ti, carajo Cuidado 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 Gracias por ver el video.